Vamos a dejarlo hasta ahí, se pueden sentar en esta noche Cuando nosotros hablamos, cuando planificamos hacer algo en nuestras vidas Y le dices a de pronto a tu jefe o a tu esposa o a tu amigo Nos vamos a ver el día tal a la hora tal Y nos programamos, ¿cierto? Hacemos como una planificación para no quedar mal con esa persona Amén En el calendario uno celebra cantidades de días, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta el día de cumpleaños? Algunos no les gustan, como que no les dan regalo Pero a mí me gusta el día de mi cumpleaños Y no solo por los regalos, ¿cierto? Sino porque uno está con la familia, con los amigos Y está ahí compartiendo Y es un día muy especial ¿A cuánto les gustan los días especiales? Todos nos gustan los días especiales Y hay días que nosotros Como que marcamos en amarillo, ¿cierto? El 5 de octubre o el 25 de octubre cumple mi papá Y ese día tengo que llamarlo El tal día cumple mi esposa, por decirlo así El tal día, bueno, la celebridad es el primero de mayo Creo que es el día del trabajador Mencionen otro día ¿El día de la madre cuándo es? ¿Cuándo es el día del papá? Todos los días Y así hay bastantes días, ¿cierto? Pero hay un día en el calendario Que no está para celebrar la gente común No está Pero nosotros los pentecostales sí lo celebramos Sí lo celebramos Y lo tenemos bien marcado ¿Sabe por qué? Porque ese día Es cuando usted y yo adoramos a Dios Así como lo acabamos de hacer Ese es el día Por eso el texto dice ¿Y cuándo llegó el qué? ¿Y cuándo es el día? Hoy Hoy es el día de pentecostés ¿Por qué? Porque dice que estábamos Estamos todos unánime juntos, ¿cierto? Y por ahí alguno de pronto va a comenzar a hablar en lengua Porque hoy es el día El salmista dice que hoy es el día del Señor, ¿cierto? Hoy es el día que ha hecho el Señor Nos alegraremos Nos gozaremos Al Señor Hoy es el día Resulta que En la historia Había una vez Un profeta Que estaba cansado De tanta maldad Como la estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? ¿Qué maldad tan mala? Y Y el profeta ya estaba cansado Y dijo Bueno, hoy va a ser el día Que se va a decir Que nuestro Señor Jesucristo Es Dios ¿Cierto? Y muchas veces nosotros, usted y yo Tenemos que Que escoger ese día Porque muchas veces usted y yo Estamos peleando con la carne Nos estamos llevando Dejando llevar por las pasiones juveniles Nos estamos dejando llevar por todo esto Que el mundo Nos está atrayendo el día de hoy Esta ola Que el mundo está atrayendo Con su tecnología Bueno, con todas esas alzas Que estamos viviendo En la canasta familiar Y nosotros nos asustamos ¿Cierto? Y ya como que el mínimo No sirve ni para coger transporte Ahorita escuché a un muchacho Que se voló detrás milenio Y yo venía Y le preguntaron ¿Por qué se voló? No, porque el mínimo No alcanza ni para pagar el pasaje Y la policía lo tuvo que bajar Pero nosotros No nos estamos rigiendo Bajo la economía de este mundo Usted tiene que tener claro Que la economía de este mundo Para nosotros No es la nuestra La economía de nosotros Depende del Señor Jesús Porque Él dice que Mi Dios suplirá Todo lo que os falte Conforme a las misericordias ¿Cierto? Así es Y dice también Clamé a Jehová Y Él me respondió ¿Cierto? O sea Los que conocen a Jesús Los que conocen a Jesús Verdaderamente Somos los pentecostales Sí Tenemos un Dios Poderoso Su nombre es grande Que cuando estamos enfermos Él ¿Qué? Usando Cuando estamos en apuro Nos libra Porque Tenemos un Dios Que Él siempre nos está guardando ¿Cierto? Y si estamos apurados Así como que No vemos Estamos en un desierto Y no vemos la salida Entonces como dijo El salmista El salmista Alzaré mis ojos A los montes Porque de allá De allá De allá arriba Viene nuestro socorro Y nuestro socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Entonces ¿Cuándo es el día? Hoy es el día No es mañana No es pasado mañana Hoy es el día ¿Y cuántos quieren Que el Señor Los llene con su Espíritu Santo? Acabamos de cantar Creo en ti Ahorita Yo veía las caras De algunos Cuando los muchachos Estábamos tocando Las canciones Que de pronto Usted no se sabe Y que yo me las estoy Aprendiendo también Y yo veía la cara De algunos Y como que Ay ¿Cómo es hermano? ¿Por qué? Y es como extraño ¿Cierto? Porque son canciones Que de pronto Usted Está aprendiendo A pena Pero cuando usted Le coge Sentido A la canción Más Usted como que Lo saborea ¿Cierto? Cuando usted Hace un arroz Y quiere saber Si está bien O está salado O le falta sal O le falta otra cosa Y quiere que quede Al punto ¿Cierto? Para comérselo Como todo Y así a veces Nosotros cantamos Alabances al Señor Y no sabemos Lo que estamos cantando ¿Cierto? Pedimos Ahorita estábamos Cantando El nombre de Jesús Es poder ¿Cierto? Y entonces Algunos de los que Estamos aquí Han venido con dificultad Con sanidad Y de pronto Estarán pensando ¿Será que Dios Si podrá Ayudarme? ¿Será que si Dios Podrá sanarme? Y entonces Es allí donde El hermano Que está a su lado De pronto Es el que canta Más fuerte Y le dice El nombre de Jesús Es poder Y es ahí Donde usted De pronto Reacciona Oiga Si el nombre De Jesús Es poder Y usted Ha venido Todo cansado Sin ganas Y con esos Músicos Que solamente Hacen bulla Pero El nombre De Jesús Es poder Si No importa Que la economía Esté bajando El nombre De Jesús Es poder No importa Que usted Esté enfermo El nombre De Jesús Es poder ¿Sabe? Otro día Estaban Pablo y Sila Estaban por allá En una cárcel Y estaba En una situación Tremenda ¿Cierto? Y Yo me puedo imaginar Esos dos allá Y Yo no creo Que yo podría aguantar Estar en esa posición Pero hay algo Que usted Yo debemos De tener claro Que Cuando nosotros Tenemos A Jesús En nuestras vidas No hay nada Que nos detenga Nada Nada Dice la Biblia Que nada No podrá separar Del amor De Dios Ni la muerte Ni hambre Ni principados Nada Y ellos dos Estaban ahí Como si nada ¿Cierto? En una cárcel Y encadenados ¿Y qué hicieron? ¿Usted cree que se pusieron a hablar ahí? ¿Por qué no se encarcelaron? ¿Cierto que no? O de pronto estaban chateando No Ellos no estaban Ellos estaban como Estaban tan conectados Con la presencia de Dios Que ellos saben que Donde nosotros alaban Donde el pueblo de Dios alaba Suceden cosas maravillosas ¿Cierto? Y ellos Pasaron de la Teoría A la práctica Y comenzaron a cantar Alabanzas a Dios ¿Y qué pasó? Las cadenas se reventaron ¿Por qué? ¿Cuándo fue el día? Ese día fue Que las cadenas se reventaron Y ese mismo día El carcelero que estaba ahí Como medio asustado Porque todo el mundo Pensó que todo el mundo Se había ido Ese día Él pensó que iba a morir ¿Cierto? Él pensó que Él iba a morir Pero entonces Lo que me llama la atención Es que Ese día Fue que comenzó a vivir Comenzó a vivir Porque conoció El poder del Señor Jesús Amén A algunos de ustedes Le ha pasado que Cuando vino El Señor lo rescató Y usted pensó Que iba a morir Ya estaba de pronto En las últimas Ya no tenía solución A su problema Y vino a un culto Como este Así Normalito De pronto usted De pronto quiere que Venga un culto lleno Con tremendo No, no, no Dios se manifiesta De una manera sobrenatural En la vida De aquel que lo necesita Amén Amén Y ese día Y ese día llegó ¿Cierto? Hay un coro muy hermoso Que dice Él vino a mi vida En un día Ah O sea que si tenemos Un día Especial Tenemos un día especial Así que Hoy es el día De Pentecostés Hoy Hoy Acuérdese Que cuando usted Alaba al Señor Con toda su fuerza Ese es el día De Pentecostés Porque dice Que estaban Todos unánimes Y juntos Y que pasó De repente Versículo 2 Vino del cielo Un qué Y soplaba El cual llenó La casa Donde estaban Todos Sentados O sea que Nuestro Dios Es un Dios Poderoso Amén Porque Él Mire Mire el contraste Primero sale Un estruendo Y un estruendo ¿Qué es? Muchos se asustan Con un estruendo Un relámpago Y se agachan por allá ¿Cierto? Pero después De que venga Un estruendo ¿Qué viene? Un viento Recio Suave Y muchas veces El Señor Manda Un tremendo poder Sobre la vida De cada uno De los que estamos aquí Y de repente Usted Ni se siente En el culto Su problema No se encuentra En su espalda Su enfermedad No está En su cuerpo Porque usted Se siente Liviano Porque El Señor Jesús Determinó Que hoy Es el día Hoy Hoy es el día De Pentecostés Así que nosotros Pentecostales Tenemos un día Para celebrar En su presencia Amén Hoy Es el día ¿Lo quieren comprobar Que es hoy? Muchos como que lo dudan ¿Quieren comprobar Que hoy es el día? Bueno Entonces vamos a pasar De la teoría De la práctica Yo soy así La Biblia dice Que Que El Señor No dudaba Para sanar A algún enfermo Él solamente Decía Chao Sí Eso era así No ponen Siéntese Vamos No El Señor Actuaba Porque era Un Dios práctico Así que vamos a colocarnos En pie Todos Yo quiero Que en esta hora Los que Deseen celebrar Este día De Pentecostés Porque Hoy es el día Hoy Alguno va a recibir El Espíritu Santo De Dios Hoy Alguno va a ser sanado Sí Sí Yo creo Y los que creen Que hoy es el día Voy a invitar A que usted pase acá De pronto Usted iba No esperaba Una brecha No, no, no Yo voy a invitar A alguno Que hoy Determine En su calendario En su vida En su mente En su corazón Que hoy Va a ser el día Que el Señor Lo va a sacar A ustedes De donde se encuentran Y vamos a adorar A Él Su presencia Está aquí En esta noche Así que comienza A adorarlo Levante sus manos Comienza a adorarlo No mire a su hermano Que está a su lado Comienza a adorarlo Hoy vamos a celebrar El día Que hizo el Señor Levante su voz En esta hora Levante su voz Dame a Él Te adoramos Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Amén.